Hola, un saludo a la audiencia de Canal Capital, a quienes nos ven en este momento por la transmisión de Facebook Live y también por su televisor. Hoy estoy en un set de grabación de la nueva película de Harold Trompetero que se llama La Pachanga. Y aquí vamos a hablar precisamente con Mario Ruiz, uno de los actores principales de esta producción. Mario, muchas gracias por este tiempo con nosotros. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, cuéntanos de qué se trata. Tengo entendido que es una mamá que tiene unos hijos y hace una reunión familiar. ¿En dónde entra tu personaje en esta historia? Soy uno de los hijos de esa mamá, interpretada por Ana María Arango. Y toda la trama gira en torno a lo que los hijos quieren de la mamá, pero mejor que la vean cuando llegue a la sala de cine. En todo caso, déjame decirte que mi personaje me lo he gozado desde principio a fin. Se llama Jorge, es un cachaco, como puedes ver, un tipo así todo bien puesto, garay. Y pelea con sus hermanos todo el tiempo. Bueno, ¿y qué fue lo más fácil y lo más difícil de hacer de esta producción? Porque además es una comedia, tiene que traer siempre sus retos. Lo más fácil fue decir que sí ante el guión, o sea, ante la idea, ante la propuesta, ante el proyecto. Nunca había trabajado con Harold, por ejemplo, entonces para mí era una ansiedad que tenía, una meta por cumplir, digámoslo así. Y después ya estar aquí disfrutando, porque esto es una gozadera. Yo creo que nuestro trabajo se caracteriza porque uno se divierte mucho haciéndolo. Entonces, creo que eso es una bendición también. Bueno, ¿y algún reto que ha tenido del tema de la comedia de pronto que traiga su reto? Bueno, yo he sido comediante toda la vida, así que para mí es, el reto puede ser hacer algo diferente siempre, ¿no? Hacer una creación nueva, hacer un personaje nuevo, hacer una cosa que no se parezca a lo que uno ya ha hecho, y en esas estamos. Bueno, ¿y cómo fue trabajar tanto con Harold Trompetero, con este reconocido director, que además tiene 20 películas en su trayectoria, y también con el elenco de esta producción? Pues con algunos ya había trabajado, como Marta Restrebo, por ejemplo, como Carlos Hurtado, pero hay otros que no. No, entonces, siempre conocer gente y ver nuevos talentos e interactuar con ellos, para mí es enriquecedor. Aparte de que uno aquí se vuelve muy amigo, entonces se vuelve una familia durante el tiempo que uno está conectado con la gente. Bueno, Mario, muchísimas gracias por este tiempo. Acabamos nosotros a seguir por el set de grabación de esta producción, de esta nueva producción de Harold Trompetero. Y aquí me acabo de encontrar con los Rolling Ruanas, que también hacen parte de este filme. ¿Cómo están? Bien, muy contentos de estar acá y, bueno, gozándola de pachanga. De pachanga. Y bueno, ¿qué tal este debut actoral de los Rolling Ruanas? Vamos a ir por acá como para estar en la mitad de todos y poder hablar. ¿Cómo fue este debut para ustedes? No, increíble, increíble, porque nosotros llevamos un tiempo siempre como preparándonos para la escena en lo musical, con un par de actores muy buenos que nos dieron como esas bases para el show en vivo. Y pues eso nos sirvió, yo creo, y ahorita pues nos sentimos bastante cómodos con las cámaras encima, así todo. Sí, cinco, cuatro, tres, dos, vamos. Bueno, ¿y cómo fue la interacción? Porque además siempre tiene que también tener sus retos para los músicos hacer parte de una producción como esta. Sí, claro, pues desde que nos pasaron el guión, un libro así como de ciento y pico de páginas. Bueno, revisemos nuestro, dónde es que nos toca hablar, en qué parte nos toca tocar, todo, y organizarnos y prepararnos muy bien para pues el momento del claquetazo. Bueno, y tengo que decirlo que es la primera vez que los veo sin sus ruanas puestas, ¿no? ¿Cómo fue este cambio de vestuario para los Rolling Ruanas? Pensé que ibas a decir, no, es la primera vez que los veo bien vestidos. No, 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 para nada, eso no lo podemos decir, por supuesto, claro que no, pero bueno, ¿cómo fue interpretar? Porque además acá están también en su rol, en su nuevo papel. Yo creo que como estamos haciendo ahorita Oda al Serenatero, pues hay que encarnarlo un poco también, así como con el tránsito. Tica, saquito, ejemplifica perfectamente. Con los bolsillos vacíos. Entonces pues obviamente hay que darle unas vacaciones a la ruana, porque obviamente lo que estamos haciendo es un personaje, y la ruana es como más el símbolo de lo que queremos representar con toda nuestra música, pero pues este es un personaje, entonces hay que darle su descanso a la ruana. Bueno, y quiero que me hablen también, esta, la interpretación que ustedes hicieron acá, ¿cuál fue? ¿Qué canción tenían que tocar? ¿Qué canción tenían que cantar? Bueno, en la película van a salir más o menos tres canciones nuestras. Vamos a estar como todo el tiempo tocando, todo el tiempo interactuando con, o sea, nosotros vamos a tocar nuestras canciones para que, mejor dicho, la pachanga sea impresionante, pues, bien pachanguera. Y también, pues, como decía Juan, vamos a encarnar como los serenateros y hacerles como también un homenaje a ese trabajo que es tan lindo, pues, como que, lo que decía él, como que si es tocar frente a cien mil personas o frente a cinco en una sala, en una serenata, igual es muy lindo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este tiempo con nosotros y esperábamos, por supuesto, ver este debut de los Rolling Ruanas en la pachanga. Mil gracias. Voy a seguir por acá recorriendo el set de noticias y por acá estoy viendo a un actor que espero que no se me escape. Francisco, ¿cómo estás? Yo voy a guardar mi celular ahí. ¿Cómo te va? Hola. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? No voy a dejar las gafas que me veo más sexy. Bueno, Francisco, cuéntanos sobre este papel tuyo en la pachanga. Oye, encantado, feliz, no, mentiras, debo decir la verdad, yo al principio cuando el señor Harold Trompetero me pasó el guión, yo le dije, Jarito, le está mejor este otro guión, pero muchachos, no les voy a mentir, feliz con ese guionzazo y todo lo que estamos viendo aquí en puesta en escena, los actores, el talento, todos los actores en Colombia, en el mundo decimos, no, tienen que ver esta película divertidísima, no, yo les quiero decir, es divertidísima, en serio, genial, súper bacana, se van a reír muchísimo y las familias se van a sentir identificadas. Seguramente, porque además de contar con un elenco estelar, también cuenta con un tremendo director que además hace muy buenas películas de humor, ¿cómo fue trabajar con él? Pero por supuesto, la pachanga, la nueva película de Jarito el trompetero, ya es mi cuarta película con él, si no estoy mal, ya como la 20, el 25, la otra vez estaba haciendo cuentas en esta carrera, y que sigan y que vengan muchas más, Jarito el trompetero, mira, uno pasa por muchos directores en la vida, en esta profesión, pero es genial encontrarse con directores como Harold, reconocidísimos en este medio cinematográfico, ante todo, y una excelente, excelente, excelente persona, humildad, 100% en un director, feliz, me encanta trabajar con él, hemos comenzado a hacer un enganche muy chévere en las últimas películas. Bueno, y hablemos de tu personaje, si podemos indagar un poquito, porque te he entendido que eres uno de los hijos. A ver, ya saben más o menos de qué trata la película, ¿no? Ya les contaron, soy uno de los hijos, soy un hijo que viene de New York, es un hijo homosexual, gay, que aún la familia no lo sabe, pero él cree que no lo saben, pero pues se le nota leguas, y nada, tiene por ahí un tema que lo van a meter a la cárcel, y si no viene por la herencia de la mamá, lo meten a la cárcel, y todos los hijos en la misma, un conflicto interno en la familia, y nada, divertidísima, en serio, en serio, esto no es frase, no es frase y cajón, es divertida. Bueno, esperamos por supuesto verte en la pantalla grande, y muchas gracias por este tiempo con nosotros. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, ahí nos vemos. Por ahí te dejo seguir entonces, y nosotros vamos a seguir recorriendo por acá todo el set de grabaciones, y nos encontramos a todos los actores que hacen parte de este filme, ¿cómo estás? Muchas gracias por este tiempo en Canal Capital. Bien, muchísimas gracias, nada, súper bien, contento con esta pachanga, esperando que arranque ya que estoy que me bailo. Que te bailas, bueno, háblanos de tu personaje en esta producción. Bueno, Germán es un personaje que es como el alma de la fiesta, es un tipo mamador de gallo, es el que sirve el trago, el que está bailando con todo el mundo, el que va y busca la comida, el que monta la fiesta, pone la música, contrata a los músicos, el alma de la pachanga. El alma de la pachanga, y bueno, ¿cómo entra este personaje, que como veo es bien pachaguero, por supuesto, con otros personajes que son bastante, bastante típicos de Bogotá? Bueno, nada, pues toda fiesta siempre tiene que tener un costeño, y sobre todo el que venga a traerle el trago, y ahí inicialmente... Eso es bien importante en una fachanga. Super importante. Inicialmente era un papel de policía, el que iba a ser, entonces me dijeron, mira, vas a hacer un papel de policía, y tienes que hacer esto, y tienes que hacer lo otro. Hice ese casting, y después me dijeron, espérate que te tengo otro, que yo creo que sí te puede servir, vas a ser un tipo así, así. Yo, pero me lo han dicho antes, y ya. Eso es más fácil, es más sencillo. Claro, era mucho más sencillo, me hubiera dicho, Tavo, sea usted mismo, y ya. Y así la logramos, y entonces interpretamos a Germán. Bueno, en la comedia muchos actores tienden a decir que la comedia siempre trae sus retos, porque tiene el reto de hacer reír a la audiencia. ¿Tú crees esto? ¿Crees que sí es un reto? ¿O se te facilita más? Hacer reír, siempre he dicho que es algo muy serio. ¿De inteligencia, por supuesto? Exactamente, entonces uno siempre tiene que estar como que pendiente a cada cosa. Por lo general, bueno, Harold es muy permisivo a la hora de incluir cosas dentro del vocabulario. De improvisación. De improvisación y ese tipo de cosas así. Entonces me dice, tú te sabes muchos dichos, comparaciones, muchas vainas. Mételas, tranquila. Mételas, y eso siempre hubo cabida a la improvisación, mejor dicho. Siempre hay cabida a la improvisación, al baile, como al acting, al impro, y siempre funciona. Bueno, cuéntanos cómo va el proceso de rodaje. ¿En qué están en este momento? Bueno, estamos en una parte de la escena en la que está la mitad de la fiesta, hay un robo. Chancho, sin darle muchos spoilers a la gente, por supuesto. Exactamente, que quién fue, que fue este, que fue el costeño, que fue aquí, que fue allá. Pero mejor dicho, no es así. Siempre le echan la culpa al costeño, no mentiras, no, eso no lo dije, no lo dije. No, no, no. Siempre nos echan la culpa a nosotros. El bulloso, los costeños. Que el que trajo la comida, el costeño. Que el que compró la... Que el que pasó el trago. Que el que pasó el trago, el costeño. Que el que se le robó la mujer al otro, fue el costeño. ¿Yo qué culpa? Bueno, y por último, ¿cuál fue la mejor experiencia que tuviste durante esa producción? El que has tenido, pues, hasta el momento. ¿Qué es eso? Cuéntanos. Estos son unos zapatos que me dieron en una talla distinta y esta vaina aprieta como un berraco, parecen como una libra de queso, pero son espantosamente fastidiosos, pero bueno, se baila con ellos y se pasa bien con ellos. Hace parte del cuento. Bueno, nosotros, muchísimas gracias por ese tiempo con nosotros en Canal Capital. Dale, a ustedes, muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a seguir recorriendo acá, les voy a mostrar un poco de lo que fue este set de grabación, porque para contarles que esta película precisamente tiene una particularidad y es que toda la producción se filma precisamente en esta locación, porque toda la película, toda la producción gira en torno a una fiesta de cumpleaños de una madre que reúne a toda su familia, reúne a sus hijos, reúne a sus nietos y ocurre algo que pone, por supuesto, a toda la familia a pensar, a, 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 mejor dicho, se generan ciertas como dificultades dentro de eso y eso es precisamente lo que genera como ese tinte de humor. Para hablarles más del director, Harold Trompetero además tiene una trayectoria de 20 películas, entre esas está, por ejemplo, El Paseo 1, El Paseo 2, recientemente Mamá al Volante, que es con Tatán Mejía y Maleja Restrepo, mejor dicho, tiene una trayectoria increíble y se espera que esta película precisamente se estrene en cines de Colombia más o menos en el mes de noviembre, entonces acá estamos mostrando el set de grabación, acá estuvieron varias horas repitiendo escenas, puliendo todo lo de la producción, acá está por ejemplo la sala en donde transcurre todo y la idea es que en esta fiesta de cumpleaños de la protagonista es que ocurre todo la, la trama de, del filme, entonces, bueno, ahí estábamos con tres actores, tres importantes actores de esta película que se llama La Pachanga, la nueva producción de Harold Trompetero. A mí me encantaría igual, pues ahí tuvieron un vistazo a lo que es esta, esta set de grabación, acá estuvimos varias horas precisamente mirando las escenas, el rodaje, todo esto, cómo transcurre y la verdad es que se ve bastante cómica, tengo que decirlo, pero no quiero echarle demasiados spoilers al respecto porque pues les estaría dañando la trama de la producción, pero bueno, ahí estuvimos con tres de los actores más importantes y por supuesto estaremos contándole más detalles, tanto en la emisión de noticias de Canal Capital como en el programa La Fama. Vamos a ir, vamos a pedirle, asesita a nuestro camarógrafo que subamos acá a otra parte del set de grabación, acá estamos subiendo lo que son los cuartos, también se graban varias escenas, es que toda la película fue filmada acá. Entonces acá están los cuartos, todo, todo, todo fue filmado precisamente acá, bueno, esto es parte de la utilería de la película, pero bueno, entremos por acá. La casa es grandísima, acá está por ejemplo, Citar, vámonos por aquí, el estudio, acá está el estudio, también todas estas son locaciones que hacen parte del filme y si nos vamos por acá, me acabo de encontrar, miren, por fin logramos acá la entrevista con el afamado Harold Trompetero, muchas gracias por este tiempo con nosotros en Canal Capital. No, bienvenidos a La Pachanga. Bueno, hablemos de La Pachanga, precisamente tuvimos la oportunidad ahorita de hablar con algunos de tus actores que hacen parte de la producción y todos, además hablan bellezas de ti, hay varios que ya han trabajado contigo, ¿cómo fue para ti esta producción que me imagino que es como un hijo? Sí, es un hijo porque es una historia pues muy familiar, muy personal, pero de muchas risas y en cuanto al elenco pues casi que fue a dedo, o sea, por lo general no hace casting, en esta no hicimos casting y lo que hicimos es llame a este actor, llame a este actor, llame a este actor, porque hay unos personajes que son muy cercanos a mi vida, entonces dije, este band puede ser, incluso había actores con los que había trabajado muchas veces y decía, este es, y otros con los que yo nunca había trabajado, pero que decía, yo lo he visto que este puede llegar a ser y lo llamamos y de una y pues logramos un elenco maravilloso con unos personajes que abarcan desde los más chiquitos hasta los más grandes, desde abuelos a niños, de lo que es una familia empanchangada. Bueno, Harold, tú tienes una tremenda trayectoria acá en el cine colombiano, tienes 20 películas además, 20 producciones, el paseo 1, el paseo 2, tienes Mamá al volante que es con Tatán y Maleja, ¿cómo ha sido para ti esta producción en particular? ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia hasta el momento? Pues realmente debo confesar que esta es la película más difícil que yo he hecho, casi toda la película se ha desarrollado en planos secuencias, son películas donde en situaciones hay 20, 21 actores en escena, donde por ejemplo hoy estábamos haciendo una escena donde todos los actores hablaban a cámara, tenían en un solo plano, entonces sí, cinematográficamente es un reto brutal, es una sola locación, una sola locación maravillosa que tiene todos los espacios y recuegos del mundo, entonces para mí, yo se lo decía a mi esposa antes del día anterior, empezaba a grabar si esta es la película más difícil que he hecho, pero me estoy dando cuenta que es la más divertida y la más hermosa que he hecho. Hay varios de nosotros que estábamos riendo precisamente con esta escena y quería preguntarte también sobre la dificultad que trae hacer la comedia, porque eres experto ya en el tema de hacer comedia, ¿qué es lo más difícil de hacer reír a la gente? Lo más difícil de hacer reír a la gente es convencerse de lo que uno está haciendo y que haya verdad, es que mientras que no haya verdad es difícil crear la risa, esta película tiene esa particularidad, como hay tanta verdad detrás, como están tantos personajes reales, como son situaciones que todos nos hemos vivido, pues uno se ríe porque se identifica con lo que vea y básicamente así no sea exactamente la historia ni los personajes que uno dice, ahí está uno pintado. Exactamente, te iba a preguntar por eso, porque además tus películas tienden a identificarse mucho con lo que es el colombiano puntualmente, ¿no? Sí, y yo creo que esta en especial logra ir muy profundo, porque a veces como que uno va con unos personajes muy periféricos, con unos personajes que pues sí, uno se identifica, pero quizás esta y el paseo uno son las películas donde creo que he logrado, donde hay unos personajes familiares muy, 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 muy cercanos a la familia cotidiana, pero con la pluralidad esta de que abarca tíos, primos, y no solo una familia pequeña, sino que es una familia en todo su esplendor, primos, tíos, abuelas, hasta vecinos y vecinas y padrastros y todo ese tipo de personajes que están, son creo que 25 personajes en total que identifican como el rango de la sociedad colombiana de una u otra manera. Harold, tengo entendido además que tú tienes un ritual para la buena suerte en tus películas, ¿nos podías contar un poquito de este? Tengo dos rituales, realmente, yo soy muy supersticioso en buena onda, más que un ritual es una costumbre, hay una tradición rusa que cuando se inicia una película en Rusia, cuando se inicia una película en Rusia, rompen un plato en cámara, entonces yo hago ese ritual y la idea es que todos comemos de este oficio que tenemos acá, entonces es el plato del que igual todos comemos, rompemos el plato y cada uno se queda con un pedacito, y al final de la película traemos una torta, un ponqué y todos comemos de amordiscos de albondés porque logramos comer de ese plato. Comer de ese plato, terminas primero. Bueno, Harold, muchísimas gracias por ese tiempo con nosotros y por supuesto te deseamos todo el éxito del mundo en esta nueva producción. No, gracias a ustedes y a la gente que los espero en La Pachanga, que va de muy corazón de todo, el corazón del mundo es una pachanga muy familiar. Así es, bueno, muchas gracias y bueno, a ustedes nos vemos en la próxima edición del programa La Fama de Canal Capital, así que sigan muy pendientes porque vamos a llegar con nuevas producciones, nuevos personajes y recuerden que este es su espacio, ustedes pueden opinar, preguntar e incluso sugerir a quienes quieren que tengamos aquí en esta pantalla de Canal Capital. Gracias. 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 Gracias.